En medida que tú le des valor a tu persona y actividad, ¿qué más dijiste? En esa medida, en esa proporción vas a obtener los resultados. En esa proporción vas a tener los resultados de la vida. Entre mayor te aprecies, entre más te consideres valioso, importante. Entre mayor, bueno, sí, te consideres valioso e importante. Y siempre, ¿no? Que no es nada más que te lo crees, sino que realmente seas una persona de valor y de buenos principios. O sea, no es así como una fórmula misteriosa ni de mentira, ¿no? O sea, es tan real como el sol sale todos los días. Si tú le das el valor a tu actividad, a tu ser, a tus ideas, a la gente que conoces, al equipo que haces, a otras personas, de esa manera vas a obtener los resultados. ¿Y cómo sale? Palabras sabias de un gran sabio. Ah, fíjate que ese sería otro. Oye, ¿sabes qué? Vamos a irnos platicando, vamos platicando, deberíamos llevar esas cosas hablando. Y luego vamos a escucharlas, llamarlas, ¿no?